Hablamos de esta situación que se viene generando los últimos días y hablamos muchísimo de la repentina aparición de mosquitos, de jejenes que parecen haber invadido los distintos espacios de la ciudad de Santa Fe y es por eso que ya ha comenzado en la jornada de hoy en realidad el cronograma de fumigación y te vamos a dar todos los detalles. Comenzó hoy miércoles 9 de noviembre, la fumigación se realizó en el Parque del Sur en el Parque de la Constitución, en la zona del CARD, el Parque Garay, el Cantero Central de Boulevard Pellegrini, Naciones Unidas, el predio de la Estación Belgrano, el Espacio Verde sobre Vélez Arfiel, la Ciclovía 3 y barrios del Distrito Noreste. ¿Qué va a pasar mañana 10 de noviembre? Bueno, va a continuar por Costanera Este, Paseo de la Laguna, Barrio El Pozo, el predio ferial, Estación Terminal de Omnibus, dique 1 y 2 del puerto y Espacio Verde frente al Paseo de Compras. También mañana será el turno del Parque Garay, Naciones Unidas, barrios del Distrito Este. Y por último, el viernes 11 de noviembre se va a fumigar la Costanera Oeste, Paseo Mutis, Escuela Avellaneda, la Plaza de la Basílica de Guadalupe, el Parque de la Locomotora, el Jardín República del Líbano, Paseo Escalante, Ciclovía 2, Parque Federal, Plaza de las Tres Culturas, el Parque del Sur, Plaza Alemania, Plaza Aramburu, estos espacios son fundamentales aquí porque son muy concurridos por los santafesinos. También la estación Mitre, desde el municipio de la ciudad informaron además que van a trabajar doble turno, esto es mañana y tarde para poder avanzar con mayor celeridad en los trabajos programados. Reiteramos entonces, la fumigación comenzó hoy y se va a extender hasta el viernes en distintos barrios y zonas de la ciudad de Santa Fe.